Ah, bebé, besas también Me tienes loco con tus huesos Tu boca me tiene presión Me tiene presas, con sabor a fresa En casa es un lenguista, en de mi cabeza Tiene la destreza, hechizan mi boca Tengo todo ese pello y enseguida te me alocas Me meto un susto, tu y mi mariposita Tendré que mi barriga, quiero siempre cosecha Si no haces como esa, será todo perfecto Lo que te llevo, le aprovechamos un momento No hay ninguno 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 Ah, bebé, besas también Ah, bebé, besas también Dime tu secreto, cuál es el truco, será los besitos de más de 15 minutos Si me tienes mal, dilo por lo que sabes, mi hija por favor, baby, que me tienes pa' Te pongo ansioso, te he pegado y seas famoso, me sufre me da, me sufre me gozo Es que no probar, te juro me tienes que me gozo Tuna, 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 t Contra la pared pegadita el muro Dale mami yo te doy bien duro Contra la pared pegadita el muro Vas a pasarla bien yo te lo juro Contra la pared pegadita el muro Dale mami yo te doy bien duro Contra la pared pegadita el muro Vas a pasarla bien yo te lo juro Princesa, ya llego el fin de semana No importa, si ese tonto no te llama Tu sabes, quiero tenerte en mi cama Conmigo, hasta las 10 de la mañana En mi coche, donde tu quieras De mil maneras Dale pa' adentro y pa' afuera Bailando la noche entera Bien juntos Dale pa' adentro Contra la pared pegadita el muro Dale mami yo te doy bien duro Contra la pared pegadita el muro Vas a pasarla bien yo te lo juro Contra la pared pegadita el muro Dale mami yo te doy bien duro Contra la pared pegadita el muro Vas a pasarla bien yo te lo juro Ella está bien buena pero está bien loca Solo de mirarla se me hace agua la boca Sabe que me encanta cuando se toca Contra la pared quiero quitarle la razón Y darle lento, sin detener el movimiento Y darle lento, hasta dejarla sin aliento Y darle lento, para que sienta lo que siento Y darle lento, yo voy a terminar adentro Contra la pared pegadita al muro Dale mami yo te doy bien duro Contra la pared pegadita al muro Vas a pasarla bien yo te lo juro Contra la pared pegadita al muro Dale mami yo te doy bien duro Contra la pared pegadita al muro Vas a pasarla bien yo te lo juro Princesa, ya llego el fin de semana No importa, si ese tonto no te llama Tu sabes, quiero tenerte en mi cama Conmigo, hasta las 10 de la mañana En mi coche, donde tu quieras De mil maneras Dale pa dentro y pa fuera Bailando la noche entera Bien juntos Dale pa dentro Buñini, buñini, burie, burie, burie Hey, 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 hey posted Ella se biste bien putty Se pasa todo el día en el beauty Pa' que la vean bien sexy Ella es la nena de papi Y para la disco vamos ver Música Música Cuando ella payotea ella cerra los ojos Si yo la cojo hombre Ella dejó al novio porque hala medio flojo Ahora yo soy su hombre Cuando ya al baño te ha ido a hacer a los ojos Si yo las cojo golpes Porque ya dejo al novio porque era medio flojo Y ahora yo soy su golpe Y yo le doy bam bam , meto historia en su pan proyecto SR 30 Vamos a ver el booty 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 Ella me dio su número de teléfono Dispunto de calor, mami que soy yo Hoy vamos a hacer un fun sex No sabes que no es tu primera vez Ella se pide bien puti Se pasa perdida en el beauty Pa' que la vean bien sexy Ella es la nena de papi Y para la disco vamos a ver El booty, 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 booty El que le mira en el booty, 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 booty El booty, 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 booty El booty, 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 booty El booty, 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 booty El booty, 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 booty El booty, 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 booty Hey! Pa, 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 hey! Ale DJ